¡Suscríbete al canal! En Frontera, por segundo día consecutivo, el Bolívar se cotizó a 0.17 para la venta, mientras que para la compra estuvo a 0.14. En Política, diputados revolucionarios apoyan acuerdos entre gobierno y oposición. Solicitarán permisos para una gira por el Táchira. Entre tanto, María Corina Machado visita la región. Hará un recorrido por el Táchira y estará este jueves en Barrio Sucre. En Nacionales, la Asamblea Nacional ratificó apoyo a Juan Guaidó. Aprobó un acuerdo para ratificar la vigencia del Parlamento y la presidencia de la Junta Directiva. En Copa, Venezuela, Táchira a sellar pases a octavos. 14 partidos en la tanda de vuelta este miércoles. En sucesos, murió un hombre. Al colisionar contra un poste, el vehículo que conducía el accidente se registró en El Corozo. Destruyen dos depósitos clandestinos de combustible en la zona norte. Otro golpe a los rastrojos. Así lo afirmó Freddy Bernal. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, aquí era la edición impresa del Diario La Nación de este miércoles 18 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!